¡Soy adulto, maduro, que hace cosas maduras! Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Ah, él empezó oficial! ¿Qué tal? ¡Wow! ¡Son adolescentes! Me encantó cómo destruiste a ese duendlin. Eso sí que fue súper. Odiamos a los duendlins. Literalmente. ¡Claro! ¡Son lo peor! ¡Solo hacen tu, tu, be, ju! Bien dicho, amigo. Gracias. ¿Su papá también los obliga a ver duendlins? Yo no le hago caso a mi papá. Veremos el beso fatal. ¡Es la película que quiero ver! Digo, la película que voy a ver. ¿Puedo sentarme con ustedes? Claro, viejo. Oye, ¿crees que pueda ver otra vez tu imitación del duendlin? Oh, ¿hablas de esta? ¡Amos los abrazos! Es muy bueno. Ver esta película con adolescentes definitivamente me hará ver más maduro. Explorar, explorar, explorar. Oh, hola. ¿Necesitas lentes 3D? ¿Lentes 3D? Así es. Ve toda una nueva dimensión. Ah, una nueva dimensión. Niña, oye, ¿estás bien? Esta nueva dimensión es muy similar, pero también es diferente. Sabes que solo sirven cuando ves la película, ¿cierto? En esta dimensión, esto debe ser un tipo de sombrero. Esto mejorará mi viaje de exploración. ¿Las mejores palomitas de la galaxia? ¡No me lo voy a perder! Siguiente. Por favor, palomitas grandes. Enseguida, señor. ¿Sabes? Las palomitas son una de mis comidas favoritas. Es fascinante. Estas palomitas están frías y rancias. Y el envase dice que son las mejores palomitas de la galaxia. Sí, solo son algunas palabras en un envase. ¿Qué? No, hijo. Es una promesa. Y créeme, yo me voy a asegurar de que sea verdadera. Oiga, señor. Ahora debo buscar los mejores asientos. ¡Ajá! ¡Hora de tomar lo que es mío! Disculpe, jovencito. Estoy buscando unos asientos, pero mis ojos ya no son como los de antes. ¿Cuántos asientos necesita? Bueno, uno para mí, uno para mi hijo, mi doctor y mi sacerdote. Porque, bueno, uno nunca sabe. Ah, ¿sabe qué? Puede quedarse con nuestros asientos. ¡Oh, vaya! ¡Qué joven tan agradable! Gracias, jovencitos. ¡Ja! ¡Tontos! ¡Muy bien! ¡El beso fatal! ¡Aquí vamos! Bienvenidos al beso fatal. Por favor, preparen sus boletos. ¡Boleto!